Akiho y Kaito protagonizan una nueva historia corta y tenemos un nuevo descubrimiento sobre Momo, la guardiana que acompaña a Akiho. Hola amigos de OtakuPress, hoy tenemos un nuevo video de Cardcaptor Sakura ya que acaba de salir el capítulo extra número 2 del manga Clear Card. Recuerden que lo pueden leer en el canal oficial de YouTube de Clamp en español y totalmente gratis. En agosto saldrá el capítulo 45 del manga y podremos retomar la historia que quedó muy muy interesante, pero antes de empezar les tengo una noticia. Si te gustan las chicas mágicas como Sakura y Sailor Moon recuerda suscribirte al canal de OtakuPress y activar la campanita. Ahora también puedes apoyar directamente al canal convirtiéndote en un miembro del OtakuPawa de OtakuPress. Las suscripciones van desde un dólar y a cambio tendrás acceso a contenido exclusivo sobre anime, manga y videojuegos. No te pierdas de nuestras coberturas especiales, diferencias anime versus manga, resúmenes de tus historias preferidas y entrevistas exclusivas con actores de doblaje de tus animes favoritos. Todos los detalles aquí abajito en la cajita de descripción. Ahora sí, empecemos. Muchos lo sospechábamos, al igual que el capítulo extra anterior, la portada nos presenta a Akiho y a Kaito en versión chibi y estilo plushy. Si se dan cuenta, el tema de los muñecos de Felpa es una constante en Carcaptor Sakura y con Kero, Spie y ahora Momo no es de extrañar que lo sea. En esta portada vemos a Akiho, Kaito y a Momo rodeados de libros y algunos objetos curiosos. Lo primero que llama mi atención es este curioso objeto que nos recuerda mucho a los sueños de Sakura y Akiho, así como al propio báculo de las Clear Card. Debajo tenemos libros y uno de ellos dice claramente que es un álbum de fotos. Esperemos que en algún momento lo podamos ver y así conocer más del pasado de Akiho. Mientras tanto, también hay otros libros que, teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos hasta ahora de Akiho, probablemente se traten de libros sobre magia y por sus diseños serían de magias muy diferentes. Aunque al parecer no tenemos aquí el libro de Alicia en el país de los relojes porque ninguno de estos lomos se parecen al que vimos en el libro de Akiho hasta lo que yo recuerdo. De igual forma sigo pensando que el tema de los peluchitos no es nada gratuito. En realidad yo creo que hay un significado más profundo, pero lo sigo masticando así que pronto quizás alguna teoría. Sigamos con la historia y la verdad es que sí, fue bastante corta, se acaba en pocos segundos, pero hay algunas cositas interesantes. En resumen, Akiho llega muy feliz a casa luego de que Tomoyo le prometa que le enseñará a coser ropa y por el momento probará su talento con ropas para Kero, Espí y Momo. Esto nos deja por seguro que la historia corta va directo después de los capítulos 43 y 44 del manga de Clear Card. Lo que vemos en el capítulo 44 queda perfecto luego de este capítulo extra que es más o menos lo que ocurrió con el capítulo extra del mes pasado de Sakura y Shaoran justo después de que Sakura visitara la casa de Yukito. Queda claro entonces que seguimos la misma línea temporal y bueno regresando con Akiho ella quiere diseñar alguna ropa para Kaito aunque todavía no se atreve a decirlo. Mientras tanto le promete un hermoso traje a Momo y aquí conocemos algo muy interesante. Akiho dice que Momo ha sido su único peluchito desde que nació y en sus recuerdos de niña pequeña vemos a Momo con su clásica bufanda que por cierto debe estar bien viejita pero lo cierto es que también vemos el anillo de la mamá de Akiho. Recuerden que ella le puso ese anillo a Momo en su orejita eso quiere decir que los padres de Akiho probablemente murieron antes de que ella llegara a esa edad. ¿Qué edad creen que puede tener Akiho en esta imagen? Yo apostaría que es tres años porque la mamá de Sakura murió cuando ella tenía tres añitos así que lo más probable es que todo esté relacionado y ojo esto es una mera teoría porque sólo sabemos que los padres de Akiho fallecieron más no cuando para saber la edad de Akiho ni en qué circunstancias. Otra cosita que nos enteramos es que los malvados del clan de Akiho no le dejaron tener otros peluches como cualquier otro niño quisiera en lugar de eso ella estaba rodeada de libros y allí de hecho vemos la montaña de libros que es mucho más grande que la misma Akiho. Algunos de estos eran obviamente historias maravillosas que la hacían sentir acompañada pero segurísima estoy que ya la estaban preparando para lo que se venía que era convertirla en un objeto mágico que retiene ese poder y los libros mágicos son clave de ello. Con Akiho yo ya tengo muchos sentimientos encontrados porque ya da mucha mucha penita toda la soledad que debió haber sentido pero felizmente Momo estuvo con ella y ha sido no sólo la guardiana del libro como ya hemos descubierto recientemente sino también en el fondo la guardiana de Akiho. Tampoco tenemos muchos detalles sobre el acuerdo entre Momo y Kaito pero de lo que podemos estar seguros es que Momo tiene un poder oculto además de comer chocolates y que también le tiene mucho mucho cariño a Akiho. Y algo que sí me sorprende muchísimo es que Momo lleva 13 años haciéndose pasar por peluche y con una orejita doblada y todo. No sabemos cuál es su secreto pero Akiho no sabe nada nada de la magia de Momo y mucho menos imagina de lo que oculta Kaito. Akiho nos confirma que Momo es su amiga más querida y luego Kaito les ofrece té y un dulce. El capítulo extra cierra con un pensamiento de Momo y es que Momo se pregunta cuándo Kaito se dará cuenta que tiene alguien especial a su lado y obviamente se refiere a la misma Akiho. Y si se dan cuenta esto calza perfecto porque luego viene el capítulo 44 cuando Kaito asegura que está solo solín solito y sin aliados mientras que Sakura tiene toda una tropa que la acompaña. Es así como acaba el capítulo amigos. Yo sé que todos piensan que fue muy corto y la verdad es que sí lo fue pero antes no teníamos idea de que íbamos a tener alguito de Sakura Clear Card para julio así que me doy por satisfecha porque la espera iba a ser mucho mucho más larga hasta agosto para el capítulo 45 del manga. ¿Cuál es la conclusión entonces? Definitivamente quiero saber más del pasado de Akiho y por supuesto de qué espera Momo que ocurra y cuál ha sido el acuerdo que ha llegado con Kaito. Eso segurito nos va a ayudar a conocer más detalles sobre la mamá de Akiho y de la propia Nadeishko. Otra cosita que tenemos pendiente es si tendremos una relación romántica entre Kaito y Akiho y ya saben que el tema por la diferencia de edad no es para nada fuera de lo normal lo que sí es que Kaito parece ser mucho mucho más cerrado que la propia Akiho que ha sufrido infinito y bueno no sabemos si Kaito podrá abrir su corazón para esto pero por ahora nos toca esperar nuevamente lo que resta del mes para más Sakura Clear Card. ¿Qué les pareció el capítulo? Dejen por aquí abajito su opinión en los comentarios y antes de cerrar hay otro detallito que deben saber. En el canal de YouTube de Clamp vemos la portada que tiene el capítulo extra y es una imagen de Sakura rodeada de girasoles y si son fans de la Nakayoshi como yo entonces habrán notado que se trata de la portada de la edición de agosto del 2019. Me gusta me gusta estas sorpresas que nos dan porque tenemos la portada limpia y es una imagen más para coleccionar de Sakura. Otra buena noticia para el siguiente capítulo en agosto es que tendremos páginas a color de Sakura Clear Card y también el regalito que viene con la revista Nakayoshi incluirá un lapicero de Sakura y un folder de Sailor Moon Eternal así como lo escucharon regalazo amigos así que si quieren comprarlo les dejo por aquí abajito un enlace con algunas recomendaciones para sus compras desde Japón. Gracias gracias por ver este vídeo si les gustó recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los vídeos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias un recorrido por mi colección de Sakura en vivo y mucho mucho más. Si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir Otaku Press nos vemos muy pronto.